Mira, Gerardo, antes de salir al aire, quiere tener todo listo. ¿Tenés los libretos? Ajá. ¿La lapicera? Aquí está. Ah, y para sentirse bien, Gerardo siempre toma una aspirina. Ya sé. A ver, ¿cuál le vas a dar? ¿Qué sé yo? Una aspirina cualquiera. No, muñeca. Una aspirina cualquiera no. Geniol. Geniol. Geniol es la única aspirina con recubrimiento microdelgado. Por eso, al tomarla, no tiene sabor amargo ni produce ardor. Mirá vos. Geniol. La mejor forma de tomar aspirina. Calidad Sterling.